No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, mamá! A Daria no, ¿eh? Tenés que salir de Daria, Mati. Vamos. Vamos, Aúl. Bien. ¡Bol, mamá! ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? No va a pesar de pasar nada. No, pero hay que pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero! ¡Bien, eh! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero, Agu! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero, Agu! ¡Larquero, Agu! ¿Vale a uno? ¡Vale a uno! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale asiento! ¡Vale! 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 Era muy corto. Bien. ¡No! ¡Bien, zurdo! Menos mal que lo sacó el zurdo. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Prof 내용! ¡No! ¡Ya way, ya way, ya way! ¡Bomba! ¡Bien, bien! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Dale! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! 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 ¡Bien, zurdo! Pienso con la refalda. ¿Eh? Pienso con la refalda. Con la pata así. Ahora sigue en la cacha de él, se rompe la clima de ti. ¡Dale, bus! ¡Dale, bus! ¡Dale, bus! ¡Qué bien que la hiciste! Sí. Sí. ¿Qué hacía que tiene ahí parado? ¡Qué boludo! Para eso está, boludo. Para eso lo ponen parado. Para eso lo ponen parado. En la cámara. ¡Ojo! 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 ¡Cabarada! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Abus! ¡Vale! ¡Me pegué un cabazo, boludo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, Abus! ¡Vamos, Abus! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Ay, dale! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rappi! ¡Bomba! ¡Dale, Abo! ¿No fue Mano? ¡Bien! 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 ¡Uy, Mati! Mirando a cualquier lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saque! ¡Bien! ¡Vamos, Marti! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, mamá! Corre la cabeza, gordón ¡Bien! ¡Bien! Ya va a salir, mamá ¡Vamos Rafa! 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 ¡Vamos Rafa!